Bueno, me encuentro celebrando el Día Nacional del Árbol. Estamos aquí en la del 37 Sur, sembrando unos guayacanes amarillos y rosados porque queremos iluminar este lugar de muchos colores. Pero en la estrella hemos sembrado más de 400 especies endógenas de nuestro municipio. La meta es más de mil. Así que una invitación muy especial a la que sembremos. Esto es vida, esto es presente, esto es futuro también. Así que una invitación hoy en esta día tan especial a la que siembres árboles.